Oye en versos de camino ciudad Tanta huella, tanto rastro Y esa suerte de café en los rincones Ese mar compartido, esa mezcla de olores Te debía un acorde ciudad Tanto beso, tanto abrazo Ay ciudad, que malcrias mis sones Ay ciudad compartida, esa mezcla de amores Tengo una ciudad bonita Y no digo que haya sido fácil Donde también vive Cachita Es tuya y es mía, es Miami Llena de miedo y dolor En tus calles yo me vi Y aprendí a vivir así Con un nuevo restaurante Siempre sentiré el amor Este que llevo en mi piel Gracias por dejarme ser La bemaneca y tambor Tengo una ciudad bonita Y no digo que haya sido fácil Donde también vive Cachita Es tuya y es mía, es Miami Las locuras de mis pies Cambiaron tu biografía A veces con alegría Y otras con llanto y estrés A pesar de los porqués Nuestro amor no ha sido invano Aunque yo hable en castellano Y tú me hables en inglés Donde una ciudad bonita Y no digo que haya sido fácil Donde también vive Cachita Es tuya y es mía, es Miami Yo quiero darte las gracias Y decirte en mi canción I love you Miami No te quieras que yo vaya Te llevo en mi corazón Miami Por el cafecito Por el rinconcito De mi tierra amada I love you Miami Gracias por la fe Gracias por las alas Ay Mi ciudad bonita Miami I love you Miami Miami Como dijo el italiano Ya baila mi guaguanzón Miami Y el parque del dominó Sigue jugando mi hermano Miami Un latino africano Ya se está todo mezclando Miami Pero sigue disfrutando De un cafecito cubano Tsa 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 t